Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no sabes nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte tú Que tú te sueltes conmigo y no estás persia Persia, la puerta está con seguro Solamente por siás Que solo pilla tu mai La calentura del mai Ahora suéltate conmigo Yo no la encuentro ni en mi mai Y no sé de ella Otro philly pásame el light De la nombre de ella Pensando vaya a prender el otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar Pero no te encuentro Algo me dice que extraña sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco Me calma si te toco Un perro y sin yandel yo dándote esa oco Dile que mueres por mi Que no me quieres poco Yo mataría por ti La saco y bloco bloco Dicen que soy loco Me calma si te toco Un perro y sin yandel yo dándote esa oco Dile que mueres por mi Que no me quieres poco Que yo mataría por ti la saco y bloco 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 Que tú te sueltes conmigo y no estás persia Persia La muerte te acusa en uno solamente por si Que eso nos pilla tu mai La calentura en high O no sueltate conmigo y no estás persia Baby tú deja la persia Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse normal Quieres que hoy yo te lo haga y después de decir no paso nada La muerte tiene pastilla ya no entra nadie solamente somos tú y yo Hoy es el fin que te pillo Me siento como W cuando te pones el chistro amarillo Después de hoy es punto y coma Tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma Gracias a Dios que hoy te asoma Una baby como tú nadie la perdona No Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte te acusa en uno solamente por si Que eso nos pilla tu mai La calentura en high O no sueltate conmigo y no estás A la puerta le puse seguro Conmigo aventuró Y experimentó Y en la cama me torturó Pero qué demonia Detrás de ese panty tenía la gloria Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello estaba volcándome Mi nombre gritaba, aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello estaba volcándome Mi nombre gritaba, aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte te acusa en uno solamente por si Que eso nos pilla tu mai La calentura en high O no sueltate conmigo y no estás persia Yo soy el Favo y el Poo J R Records Charly Night City Night City New Harmony Co Yo soy AXE Dual Entertainment, mami Gay Music Jay Music Jarran J кад Jambi Jaja Sé que no soy el único, pero si uno de los mejores Baby, abrázame fuerte antes que tú empeore Me hundo sin color, lo pinta multicolores Cuando te siento lejos, me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore antes que se me tranquen los motores Y se funden mis propulsores, le reo a Dios que tú mejore Las vidas de cada uno son como ascensores, sub y baja Me quieren preso y enemigo en una caja Eres la pieza, mi princesa, quien conmigo encaja La única quien como droga me relaja Mi necesidad, mi desventaja Te lleva más de mí contigo de lo que tengo de mí Y me llevo conmigo, mi amor, todo de ti Entre tus brazos me derretí No quiero perderte, por eso tal vez te mentí Hay miles de cosas, miles de problemas Pero no me gusta hablar de eso si no es mi sistema Yo vivo remando por segundos que no rema Estoy jugando con el fuego Siento que ya ni quema, mamá Tú eres una necesidad, te veo y calma mi ansiedad Me da felicidad Quizás casi ni nos vemos, pero es de calidad Y escapamos de la realidad A tu lado me siento rico, aunque me quede pobre Me desespero, mato a quien sea, no importa que cobre Por si morías, te iba a dejar de estacarte en un sobre Pero quiero saber sobre cómo te sentirías luego de saber todo esto Y por si quieres volver, convenceme aunque esté molesto Ven, diabla saber que no soy perfecto Pero ante tu presencia soy un poco más correcto Por eso te quiero al lado mío Vuelve Ven, dame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti, me tiene aborrecido Por eso te quiero al lado mío Ven, dame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti, me tiene aborrecido Si iba a volver, te iré a la bravo o a Cristian Esa gente se lo pesaban de mí Tu favo Este van a decir todo El favo, hijeputa Tu favo Jambi Los Futurama Los Fain Music en favor G4 La famo el tal Mírame a los ojos y dime lo que piensas Sabes que te quiero, no te hagas la mensa ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime Quisiera darte un tiro en la cabeza Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor No le damos el amor hasta que salga el sol Qué rico Contigo me siento en Dindy World Siempre Ferrari, no Lamborghini Yo Mickey, tú Minnie No es un bodo piqui Te quito ese mini pantalón Con los ojos desabrocho el botón El favo, hijeputa Baby, a mí me dicen, Judini, contigo no pongo límite Esto es un amor de remate Si te vas y me dejas solo, espero que por mí te mates Extrañándome en la nota, tú misma te mates A ti te pone mal mi chocolate Por mí tu chocho late Sin condón fue esa peste a látex Reconciliándonos, rompamos el matre Mi vida es un rompecabezas Empieza pa' que la pieza empate Amor no es presión, ven pa' que fumemos un bate Te voy a matar, después me mato a los Rome, Julieta Pero antes quiero comerte completa Te encanta que te lo meta En mi bicho te vienes completa Te voy a matar, después me mato a los Rome, Julieta Pero antes quiero comerte completa Te encanta que te lo meta En mi bicho te vienes completa Miran a los ojos y dime lo que piensas Sabes que te quiero, no te hagas la mensa ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime Quisiera darte un tiro en la cabeza Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres Tienes veinte gatos detrás, pero por mí mueres mejor La amo el amor hasta que salga el sol Bien rico Contigo me siento en Disney World Contigo me siento en Disney World Como dice de la baby, tú eres la mejor Estoy agitado, me calma como la mujer de Hall En diciembre te voy a llevar a ver la nieve a Nueva York Una vuelta por Manhattan Tú conmigo quemando la mata Las ganas de chingar también mata El mundo dice que eres mi gata Porque contigo metí las patas Subí fotos al Instagram Se enteraron todos mis fans Las putas vienen y van Ya yo sé lo que ellas dan Estoy puesto pa' ti, date cuenta Pichea lo que de mí, quizás te cuentan El Favo, hijeputa Jambi Jambi El Favo Sinfónico Sin foo Little Genium Genium Flow Futurama Adelante For fake music For fake music Sin Favo La fue mortal Dímelo a la Viva la droga Pa'l melón de este hijeputa Dímelo Cristian C.R.C. John Lewis John C.R.C. Dímelo conti Latino Activo Salsa Cuñeta Se va O se queda Contigo Sin traje fe Adelantao Ajoa 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 Jambi Sigo traficando Vivo Traqueteando Dinero doblando Sin cambiar de bandos Me están envidiando Andan criticando Con mi clica Ando por ahí ruleteando Todo el día fumando Estamos cazando Los cheques llegando Los fake investigando Las puertas cuadrando Sigo coronando Free F. Freenando Seguimos esperando Botellas de whiskey Dándonos los pases Bien guillado de narco La merca en los palcos El taco Las tacas Los pacos bellacos Las pacas Las saco Fronte Y te la saco Hoy Quiero lo que quiero No me importa lo que quieran Para el que se muera Cubrir mi familia entera Muchos ni creían Porque andaba en mi loquera Y ahora solo murmuran Que traigo en la cartera Muchos ni creían Muchos ni creían Porque andaba en mi loquera Muchos sacrificios Pa' cruzar esa frontera Cantando corrido Y vengo de Villa Palmera Callejón del río Después de Imagen Rivera Sin echarme las de fiera Pero plantamos banderas Viva México que viva mi corrido De cabrones Si muero Quiero que me recuerden Escuchando mis canciones Prendan blones Por montones Cuervo el chivo Lo detonen Por respeto a los patrones Saltequilis los limones Hoy Quiero lo que quiero No me importa lo que quieran Para el que se muera Cubrir mi familia entera Muchos ni creían Porque andaba en mi loquera Y ahora solo murmuran Que traigo en la cartera Bala Bala, cuantas balas Jay Ciccaro Jambi El Favo Ofe Music Dímelo Mike Bravo Los Futurama Latinos Latinos somos los mismos Viste La Calle Representando el Mundo entero Ey, what up? Foo-Fight Music No sé quién me espide cuando me duerme No sé quién vela tu sueño cuando duerme No sé si siempre puedes tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Quiero que sea quien me cuide cuando me enferme Quiero ser quien vela tu sueño cuando duerme No sé si siempre puedes tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Quiero que sea quien me cuide cuando me enferme Quiero ser quien vela tu sueño cuando duerme No sé si siempre puedes tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Si me voy de hoy quítame la ropa, bañame Yo no sé mucho de amor, pero enséñame Aunque no lo sientas, dilo, engáñame Cuando ya no estés con mis canciones, tráñame Pero ten presente siempre que voy a cuidarte Aunque cuando muera con otro va a marcharte Disfrutemos hoy, después no vaya a lamentarte Dale, no cumpliré en contra, déjame tratarte Ven, que estoy arrebatado Y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado, contigo yo me siento bien Estoy arrebatado Y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado, contigo yo me siento bien Quiero que seas parte de mi vida Pero es que soy artista y la tengo comprometida Si tú y yo nos juntamos, tal vez sea más divertida Te hago sentir complacida, nadie como yo te cuida Con ninguna temida, no tienes comparación Cuando estás tú del tiempo, pierdo la noción Que he llegado a conclusión Que aunque yo sea un porbrón Te quiero un montón Y te lo digo en corazón Quiero que seas que me cuide cuando me enferme Pero soy quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Quiero que seas que me cuide cuando me enferme Pero soy quien vela tus sueños cuando duerme No sé si siempre puedas tenerme Tengo muchos envidiosos que bien no quieren verme Un amigo preso me dijo que no me enamore Que hay cosas mejores y puede que todo empeore Que si me muero tal vez tú ni me lleves flores Pero solo quiero que me devores Contigo me sustanceo Vámonos solos de paseo Tú me haces alineamiento y balanceo En este mundo hay mucho fariseo Yo no sé ya si te creo Quiero que te rapeo queriéndote perrear en un perreo Y hacértelo bien rico en todas las posiciones Yo sé que te pones loca con mis canciones Tampoco quiero que tú te emociones Tú estás grande ya pa' tomar decisiones Yo sé que estoy arrebatado y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado contigo yo me siento bien Estoy arrebatado y quiero tenerte a mi lado Estoy embobado contigo yo me siento bien Mike en el beat Mike el Angelo Con el sasofón Dímelo bala cuantas balas ahí ¿Qué va a hacer? Oway Music Dímelo Mike en el beat Nesca Music Mike el Angelo Dímelo bala cuantas balas Cuantas balas Ahora yo sueño contigo Y tengo un diablito al oído Que se muere por verme de nuevo contigo otra vez Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso lo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso lo es ficción No te puedes mentir Que fui lo mejor que pudiste vivir Me encantó darte y poder recibir Aquí estoy yo si quieres venir a volver a verme Mueres por tenerme Te llevé a varios viajes como Julio Verne Te hice el amor de domingo a viernes Y ahora por contar tu amiga quiere verme Pero yo solo ignoro Porque siento que fuiste el mayor tesoro Solicitud de amistad por el inodoro Te dedico el coro Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso lo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso lo es ficción Yo tengo hasta la clave de tu Instagram Ey Esos patos te tiran pero no les da Ey Y muero por verte y comerte de nuevo Y tenerte encima de mí Por ti viejo como Perseo Y así te casas yo estoy pa' ti Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso lo es ficción Y aunque a veces te deseo Mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso lo es ficción The Root Boys Chani, Kevin, el DG Junto al bendito Pelado del barrio matándolos Dímelo Jara Hoy Sandy FLO FUTURAMA Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Du FAL baby Flow Futurama Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me amas Esto es de antes de la fama, flow Futurama. Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren el tiempo y de nuevo tenerte en mi cama. Yo sé que todavía me ama, esto es de antes de la fama. A veces quisiera devolverle el tiempo. Hay muchas cosas de las que me arrepiento. No parece, pero tengo sentimientos. Si te digo que no te extraño, en verdad te miento. A veces quisiera devolverle el tiempo. Hay muchas cosas de las que me arrepiento. No parece, pero tengo sentimientos. Si te digo que no te extraño, en verdad te miento. Y me siento a ver pasar todo lo que vivimos. Botando todo aquello por lo que bien nos sentimos. Borrando los recuerdos de las veces que nos vimos. Dime por qué es mejor olvidar todo lo que sentimos. Ya no está y no fue porque los dos quisimos. Y es como se parecen los dos, nunca nos conocimos. Quisiera saber cómo tú estás. Pa' por lo menos conservar la amistad. No saben todas las cosas que pasamos. Las veces que fallamos y los problemas arreglamos. Las veces que decía que todo esto no era en vano. Y que si sentía miedo que me agarraran la mano. A veces quisiera devolverle el tiempo. Hay muchas cosas de las que me arrepiento. No parece, pero tengo sentimientos. Si te digo que no te extraño, en verdad te miento. Extraño los tiempos de antes, cuando no estaba enfocado en seis cantantes. Desde entonces ya ha pasado bastante, pero no ha muerto estas ganas que tengo de besarte. Por escuché y vi ni que te casaste. Normal, te dejé y a otro te buscaste. Te juro que sin ti mi vida se volvió un desastre. Y mis sentimientos destrozaste. Ahora no confío en ninguna, en la noche te pienso mirando la luna. Añorando el hijo que soñé contigo, que sería de cuna. Porque yo sabía que algún día tendría mi fortuna más. Tratan de envolverme, pero no confío. Sé que tu corazón sigue siendo mío. Las putas me preguntan siempre por qué soy tan frío. A veces pienso que eres todas las dos cuando hago trío. A veces quisiera devolverle el tiempo. Hay muchas cosas de las que me arrepiento. No parece, pero tengo sentimientos. Si te digo que no te extraño, en verdad te miento. A veces quisiera devolverle el tiempo. Hay muchas cosas de las que me arrepiento. No parece, pero tengo sentimientos. Si te digo que no te extraño, en verdad te miento. Jambi, el favo. Tu favo, baby, sé quién yo soy. Qué lindo, Ken. Qué lindo. Qué lindo. Hola, baby. Pa' ti, baby. Te estoy enfado for faith. Te voy, Santi. Partiendo los ritmos. Dímelo, bravo. Pero somos los mismos. Amo, activo. Díselo, bravo. Dímelo, Cristian. John. Team Favo. Chino. Ayer me tatué el Yin Yang. Vamos sacándole a lo negativo y lo positivo, a lo efectivo. Han atado el tiempo, pro Futurama. El barrio de puta. El barrio de puta. El barrio de puta. La vida me ha tratado más, la hora todo lo puedo matar. Bien parado, me lo van a mamar. Te tiramos en un champa, el secreto escucha de la fal. Tú sabes que no le vamos a bajar. Soy cantante. Soy cantante, pero me respaldan todos los cantes. Hijo de conmigo, contigo hacemos escante. La llevo con respeto, como los de antes. Y si no respetas pa' ti, me compro un tumbelefante. Aparte del fulete, aquí hay mucho juguete endemoniado. Yo también me compré un 4-7. Me les tiro a sus kioscos, matamos sus tiradores. Y nos quedamos con los cuadros y los paquetes. El problema es mi brazo, el tatuaje, Mike Cassiano. Nosotros no jugamos, hijueputa, vamos al grano. Bacano, boricua, dominicano, me medico y salgo a cazar los livianos. El gordo a mi lado, estamos bien volao. Ahora más que estoy baqueao, se van por la bien nocao. Sus putas bellacas conmigo y ni las he tocao. Te va a morir si tiras pa' acá por el bocao. Me eres pescao, bobo cari pelao. Todos los que hemos trabajao y tú los quieres regalao. Los vamos a dejar crucificao, pa' que se crean Jesucristo. Y sigan por ahí con el pecho inflao. Hihueputa, tan tu madre. La tío también, mamabicho. Dando vueltas por Santurce, me compré una motorita. Por la venti, playita y las margaritas. Cuando esté kiqueando, te voy a salir a casa de lorita. A ver si esta rabia se quita. Que tengo un nuevo juguete, que con él te hago el cerquillo y te maquillo. Cuatro lentas pa'l usuario que recoja los casquillo. A ningún hombre yo me la arrodillo. Sin prendas te prendo y te opaco el brillo. Estos se creen loco, nosotros somos demente. De mí decían que yo no iba a pasar los 20. Yo tengo gente que por mí te guindan de un puente. Deja estar hablando, cabrón, jodió incoherente. Pregúntale a Sigi, yo sí soy real como Biggie. Y tú lo que eres, un traga leche. Me lo mato como un Philly. Estos mamabichos son bien Trilly. Se les ven la cara que fuman Campeche. Mi tronco bota leche pa' que tu jeba trague. Después le doy Black Label pa' que se enjuague. Me compré un, me me voy a comprar. Amo tío, aquí va la droga. Vestido de negro como la etiqueta de la botella. Voy por ti, pendejo, no pongas la querella. Vestido con una puta bella y el vuelo que tiene siete estrellas. Pa' llegar a donde está, we, pasao' mi Via Cruci. Tú no entiendes, esto es for fake music. En Colombia tengo par de parces con la UCI. Yo no me caigo porque tu si. Tamo activo en el trap house. Comprale un pamper que están cagao'. A nadie más le voy a aguantar un fao'. Volvirao' amanecen, tirao' y dicen que andamo' alzao'. Ya, 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 que los feos están pendientes también de esos cabrones. Estamos haciendo música. La gente que quieren que nos desenfoquemos. Vamo' pa' encima, we, puta, que yo a la droga el pavo, we, puta. Yisu. Agarrale el melo a este hijo de la gran puta. Bazooka. Denle un crico. Sinfónico. Amativo, Santurce en la casa. Villapalmera. Puerto Rico, cien por treinta y cinco, Bayamón. Carolina, Ponce. Guaynao, Fajardo, Mayagüez. Gracias a la juez que no me metí el pie. Estamos haciendo música. Dijo piedra. Cuidao' cabrón por ahí, pendejo. Con los millonarios y en Harry Roo. El problema. Ma' que caeamos. Al nueve. Cristian. Cielcí. El dinero di que sí. Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Me gusta chingar contigo, si tú me dices, contigo vivo, contigo me la vivo Me gusta que te ven conmigo, seamos más que amigos Me gusta tratearte, aunque a veces me ponen a atearte, estaría par de hijos Como Popeye yo me voy fugitivo, contigo convivo, lo malo corrido Me tratas como tu novio, aunque tú tienes novio Yo soy el que a ti te motivo, no importa qué pasa Aunque sigas aquí en el cárcel, pa' verte yo busco el motivo Te llamo, te escribo, la otra esquivo, le picheo después que yo me la tiro Por una me entraron a tiro, el novio se murió y no quiero que eso pase contigo No te cambio por ningún fleje, vente conmigo, pa' que él te aleje Tu cuerpo maneja, te llega el ombligo, la mente despeja Quiero que lo dejes, que esté disponible, hay vistas comibles Con ninguna más quieto, si no vas contigo, soy incorregible Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si tú te pones pa' mí, yo te voy a dar bicho cariño y amor La última vez la pasamos cabrón Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí Quiero chingarte, arrebatarte Vamos a beber, vamos a aprender, después fornicarte Quiero chingarte, en todas partes Vamos a rolear, sin titubear, no voy a preñarte Yo no sé qué me hiciste, yeah Después de la última vez me envolviste, yeah Tú eres mi nueva putita, baby Si ves, viajamos, rodado Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Me la voy a dar un par de pesos debajo del madre Le llevo un restaurante fino, no sé qué beber, pero si quieres Te acompaño unas copas de vino, no sé lo que piensas Pero pienso que contigo combino Siempre que nos juntamos, tú sabes mi amor, la pasamos divino Tú vas y no fumas, pero conmigo te arrebatas Cojo unas notas, te pones hasta, no te gusta el track Conmigo, Kikea, me dices que esta gente son unos chatas Hablo de Romeo, escucha bachata Escucha a mi boy, se maltrata Siempre que la veo, deseo sentirla Nos complacemos y las ganas me matan Enrico Me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo El Favo y je puta, Jambi Dímelo Jambi, puñeta Dímelo Juanky, no nos caemos, que hay un de las flores Dímelo Jojo, Jose Dímelo Cristian El Favo, hijueputa John Zeta, El Dominio Dímelo Jambi, el Favo, hijueputa Jaja Dímelo John Zeta, chichi, chichi, chichi Jaja Motivo Rafa Se fue El Favo, hijueputa Dímelo Dímelo El Favo, hijueputa Distancia, te mandamo' en ambulancia Pase pa' esto perco pa' matar la ansia Sustancia, puta, en abundancia Sustancia, puta, en abundancia Sustancia, puta, en abundancia Donde quiera que llego Lo notan por la fragancia Respeto, tipo, te estripo Vivo en el futuro, me anticipo Pa' matar, tengo el red y mi equipo Si fantamea, no te da ni hipo Dile, Little Genio, díselo sinfo Que sobran las putas y to' esos ninfos Los tenemos ubicados Con ella le sacamos la info Cabrones, no miren pa' acá Vivo to' life como Tupac Tu frota con esa loca Y hace rato que te explotá Es una de esas catá Dice que está quitá Pero no entré pa' mi party Porque tiene la chocha media espiral Tú si quieres La movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres Que te rompa el chocho Cuántos gramos quieres Mande a pedir ocho Tú si quieres La movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres Se te moje el chocho Pidieron el botella y nosotros 18 Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Sustancia puta en abundancia Distancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Tu puta te dejo porque la tengo mamándome el bicho con Nutella Alfao y hueputa por eso me celan Ando con cuidado La rata se cuela No estoy estudiando en la calle En mi escuela Me meto al estudio Y a su silla le pongo esta chuela Tú si quieres La movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres Que te rompa el chocho Cuántos gramos quieres Mande a pedir ocho Tú si quieres La movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres Se te moje el chocho Pidieron nueve botella y nosotros 18 Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Distancia o te mandamo en abundancia Pase pa' topeco pa' matar la ansia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Mediaco, iba a la droga, el pavo y hueputa Dímelo, genio, little genio, los Futurama Infónico, for fake music, la famo el tal Y foja el cabrón, pero somos reales Real y canta, mamá, bicho Tu puta quiere el bicho mío en su garganta Y tengo un chicho, me enfrenteando, cabrón Infónico, for fake music, la calle real Sustancia, puta en abundancia Los club, puñeta, todos los club, todas las discotecas Todas las putas, bajen las botellas Bajen las hookas, me tengo chupando aquí esta manga Iba a quedarte solo y vacía Con las ganas de seguir siendo mío Ya envié el favo Es el favo y huevo, ese cabrón es un cuerno Tú mandaste a nuestro carajo, como que eso ya no servía Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Es el favo y huevo Es el favo y huevo Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno 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 Es el favo y huevo Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón es un cuerno Me cambiaste por otro Y dejaste mi corazón roto Mandaste al carajo lo de nosotros Así que no pienses por ver Sé que ahora me piensas cuando estás con él Pero tengo otra mujer Si le fallas conmigo que me garantiza Que a mí tú no me fuiste infiel Tú seas una puta, mate el montón La baby nueva me valora A mí bien cabrón Ella me causa inspiración Una chori preciosa en verle otra cosa No es la posa, pero a sola Siempre se pone cariñosa Me recuerda que cada momento conmigo lo goza Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Ese cabrón 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 un cuerno A ver si te lo hundo, pero ya tu tiempo pasó pa' ti, no hay ni un segundo. Tengo otra mejor, que no le gusta janguear, fumar, ni bebe el alcohol. Era virgen, ni había chingao, pero conmigo se fue hardcore. Tú perdiste, mira el score. Ese cabrón te tiene en un carro sin aire, hasta pasando calor. Con los chavos de un party estoy en un resort. Con mi nueva mall, las gafas Versace pa'l sol. Gastamos un par de pesos en el mall. Si estás pendiente, a mí no es mi culpa. El pendejo que no jodo, le meto con él el record. Iba a quedarte sola y vacía, con las ganas de seguir siendo mía. Tú mandaste lo nuestro el carajo, como que eso ya no servía. Iba a quedarte sola y vacía, con las ganas de seguir siendo mía. Tú mandaste lo nuestro el carajo, como que eso ya no servía. Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú. Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí. Ese cabrón es un pernú. Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú. Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí. Ese cabrón es un pernú. 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 Pero un pernú. Así que baja la actitud. No importa un carajo, quién eres tú. Yo soy el boy, huevú. Tú tienes tu jefe, yo tengo la mía. Controla tu puta que anda mordía. Porque ahora tengo otra Y la tengo más al día Y ya se pasa viéndome a mí en YouTube Pendejo, yo tengo más pauta que tú, natural Piqué este cabrón Cuando me veas puede que hasta te dé un patatú Sin pasar trabajo Yo me jodió por lo mío Vengo de abajo Así que no quieran pegarse Se pueden ir los dos pa'l carajo Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Este cabrón es un pernú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Este cabrón es un pernú 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 Dímelo Cristian Dímelo Bravo Duramos el ritmo, rompiendo Siempre somos los mismos, te lo estoy diciendo No, Kevin Dímelo, John Era, dímelo, Elo Jajaja, que no se quede, cabrón Lo Futurama Team Favo Poppin Music Chambiel Favo Y que es de natural Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Vengo par de fotografías Recordando esos días Cuando yo te lo hacía Y mi boca mordía Yo sé que no fingía Por como me gemía Bien rico me comía En el acto te sentía mía Tengo nuestros videos guardados en el nacha Por si acaso la jevita nueva me los cacha Recuerdo ese día Llegaste borracha Tú sin marihuana Bailamos guaracha Mamacita tan bonita Quisiera que el momento se repite Es que tu carita a mí me excita Es rico tenerte sin ropita Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Ese TVT cuando te maté Me pedían más y yo te rematé Nos fuimos a fuego, me desacaté Todos mis tesoros te los encaleté Hámelos y así tendrás más valor Tú puedes ser la mini-mouse de mi Disney World Que yo sea tu principito y tú seas mi flor Es bien extraño ese tema del amor Vuelve a veces siento que te necesito Tú sabes que eres loca con el loquito El favo hije puta no compito Nos comemos callo cuando quiera repito Estaba viendo una foto con usted Quisiera revivir el TVT Por favor, por tu carita sé que te guste Díselo de sí, de ancianos Quisiera revivir el TVT Quisiera revivir el TVT Quisiera revivir el TVT Por tu carita sé que te guste Hicimos contacto y te conecte Se que no soy el único Pero si uno es los mejores Baby, abrázame fuerte antes que tú empeoreme Un dosis color, lo pinta multicolores Cuando te siento lejos, me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore antes que se me tranquen los motores Y se funden mis propulsores Le robo a Dios que todo mejore La vida de cada uno son como ascensores sub y baja Me quieren preso y enemigo en una caja Pero en la pieza mi princesa quien conmigo encaja La única quien como droga me relaja Mi necesidad, mi desventaja Te lleva más de mí contigo de lo que tengo de mí Y me llevo conmigo mi amor todo de ti Entre tus brazos me derretí No quiero perderte por eso tal vez te mentí Hay miles de cosas, miles de problemas Pero no me gusta hablar de eso si no es mi sistema Yo vivo remando por segundo el que no rema Estoy jugando con el fuego Siento que ya ni quema Tú eres una necesidad Te veo y calma mi ansiedad Me da felicidad Quizás casi ni nos vemos pero es de calidad Y escapamos de la realidad A tu lado me siento rico aunque me quede pobre Me desespero, mato a quien sea No importa que cobre Por si moría te iba a dejar esta carta en un sobre Pero quiero saber sobre Cómo te sentirías luego de saber todo esto Y por si quieres volver convénceme aunque esté molesto Me endiabla saber que no soy perfecto Pero ante tu presencia soy un poco más correcto Por eso te quiero al lado mío Vuelve Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti me tiene aborrecido Por eso te quiero al lado mío Vendame calor que siento frío Apuesto todo por lo nuestro y me tiro al vacío No saber de ti me tiene aborrecido Si voy a volver tira la bravo a Cristian Esa gente son los que saben de mí Tu favo Este va me decir todo Se fue El favo hijo de puta Dímelo Gnew Viva la droga Hijo de puta Cambio el favo Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Distancio te mandamo en ambulancia Pase pa' esto perco pa' matar la ansia Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Sustancia puta en abundancia 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 Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Respeto el tipo te destripo Vivo en el futuro me anticipo Pa' matar tengo el temples y mi equipo Si fantasmas ya no te dan hipo Dile al Tilgene o dices los info Que sobran la puta y todo eso es ninfo Lo tenemos ubicado, con ella le sacamos la info Cabrones, no miren pa' acá, vivo to' life como Tupac Tu frota con esa loca y hace rato que te explotá Es una de esas catá, dice que está quitá Pero no entré pa' mi party porque tiene la chocha media espiral Tú si quieres la movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres que te rompa el chocho ¿Cuántos gramos quieres? Mande a pedir ocho Tú si quieres la movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres se te moje el chocho Pidieron el botella y nosotros 18 Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Distancio te mandamo' en ambulancia Pa' ser pasto perco pa' matar la ansia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Baja la botella sin vela, cautela, no sé quién me vela Bendición a mi abuela Quieren ver mi cabeza en mi suela Vao' pa' encima duela quien le duela Siento arrebatado fumando melas Le paso por la banqueles de gabela Tu puta te dejo porque la tengo mamándome el bicho con Nutella El pao' hijo de puta por eso me celan Ando' con cuidado la rata se cuela No estoy estudiando en la calle en mi escuela Me meto al estudio, a su silla le pongo tachuela Tu si quieres la movie completa Que después del party te lo meta Tu si quieres que te rompa el chocho Cuántos gramos quieres mande a pedir ocho Tu si quieres la movie completa Que después del party te lo meta Tu si quieres se te moje el chocho Pidieron ne, botella y nosotros dieciocho Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Distancio te mandamo' en ambulancia Pase pa' topeco pa' matar la ansia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Mediaco, iba a la droga, el pavo y hue puta Dímelo genio, little genio Los futurama, nifónico Fofa y music, la famo' el star Y fo' el cabrón Pero somos reales, real y canta mamá bicho Tu puta quiere el bicho mío en su garganta Y tengo un chichón Y estoy froteando los dorones Fofa y music, la calle real Sustancia puta en abundancia Los club puñetas, todos los club Todas las discotecas, todas las putas Bajen las botellas Bajen las hookas Lo tengo chupando aquí, esta manga El barrio de puta La vida me ha tratado mal Ahora todos los voy a matar Bien parado me lo van a mamar Te tiramos en un champa El secreto escucha de la fal Tú sabes que no le vamos a bajar Soy cantante Pero me respaldan todos los cantos Si jode conmigo Contigo hacemos escante La llevo con respeto Como los de antes Y si no respetas pa' ti Me compro un tumbelefante Aparte del fulete Aquí hay muchos juguetes Endemoniado Yo también me compré un 4-7 Me les tiro a sus kioscos Matamos sus tiradores Y nos quedamos con los cuadros Y los paquetes El problema es mi brazo El tatuaje, Mike Cassiano Nosotros no jugamos Hijueputa, vamos al grano Bacano Boricua, dominicano Me medico Y salgo a cazar los livianos El gordo a mi lado Estamos bien volao Ahora más que estoy vaciao Se van por la bien nocao Sus putas bellacas conmigo Y ni las he tocao Te va a morir Si tiras pa'ca por el bocao Me eres pescao Bobo cari pelao Todos los que hemos trabajao Y tú los quieres regalao Los vamos a dejar crucificao Pa' que se crean Jesucristo Y sigan por ahí con el pecho inflao Hijo de puta Hijo de puta Tan tu madre La tío también mamabicho Dando vueltas por Santurce Me compro una motorita Por la venti playita Y las margaritas Cuando esté quiqueando Te voy a salir a casa lorita A ver si esta rabia se quita Sé que tengo un nuevo juguete Que con él te hago el cerquillo Y te maquillo Cuatro lentas pa'l usuario Que recoja los casquillos A ningún hombre yo me la arrodillo Sin prendas te prendo Y te opaco el brillo Estos se creen locos Nosotros somos demente De mí decían que yo no iba a pasar los 20 Yo tengo gente que por mí Te guindan de un puente Deja estar hablando cabrón Jodió incoherente Pregúntale a Sigi Yo si soy real como Biggie Y tú lo que eres un traga leche Lo mato como un Philly Estos mamabichos son bien Trilly Se les ve la cara Que fuman Campeche Mi tronco bota leche Pa' que tu jeba trague Después le doy la label Pa' que se enjuague Me compro un Me vamos a comprar Amativo que iba a la droga Vestido de negro Como la etiqueta de la botella Voy por ti, pendejo No pongas la querella Reseteo con una puta bella Y el vuelo que tiene Se te estrella Pa' llegar a donde está He pasado mi via cruzi Tú no entiendes Esto es for fake music En Colombia tengo Parle, parce con la UCI Yo no me caigo Porque tu si Amativo en el trap En el trap house Comprale un pamper Que están cagao' A nadie más le voy a aguantar Un fao' Volvirao' Amanece en tirao' Y dicen que andamo' alzao' Ya, ya, ya que los feos están pendientes También esos cabrones Estamos haciendo música Tante quieren que nos desenfoquemos Open sim, hueputa Que iba a la droga El pavo, hueputa Yisoo' Yisoo' Agarrale el melo a este hijo de la gran puta Basuca' Hacenle un crico Sinfónico' Amativo' Santurce en la casa Yisoo' Villa Palmera Puerto Rico 100x35 Bayamón Carolina Ponce Guaynao Fajardo Mayagüez Gracias a la juez que no me metí el pie Estame haciendo música Dijo Piedra Cuidado' cabrón por ahí, pendejo Ñejo Con los millonarios y Nery Ro El problema Pa' que campeamos Al nueve Cristian Si al si El dinero di que si Estos mamavichos no vengan pa' acá a mamar Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no soy mal Soberna' Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscabas Pero te pareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' na' Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte tú Que tú te sueltes conmigo y no estés Percial Percial La puerta te acusé uno solamente por siá Que solo pilla tu ma' La calentura del ma' ¿Sabes qué quieres? Ahora suéltate conmigo y ya está Yo no la encuentro ni en mi ma' Y no sé de ella Otro Philly pásame el light de la nombre de ella Pensando voy a prender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar pero no te encuentro Algo me dice que extrañas sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco Me calma si te toco Un perro voy sin yandel yo dándote esa oco Dile que mueres por mi que no me quieres poco Yo mataría por ti la saco y bloco bloco Dicen que soy loco Me calma si te toco Un perro voy sin yandel yo dándote esa oco Dile que mueres por mi que no me quieres poco Que yo mataría por ti la saco y bloco 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 Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro solamente por si Caso nos pilla tu mai La calentura en high O no sueltate conmigo y no estás persia Baby tú deja la persia Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse normal Quieres que hoy yo te lo haga Y después de decir no paso nada La muerte tiene pastillo Ya no entra nadie solamente somos tú y yo Hoy al fin que te pillo Me siento como doble u cuando te pones el chistro amarillo Después te voy al punto y coma Tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma Gracias a Dios que hoy te soma Una baby como tú nadie la perdona no Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro solamente por si Caso nos pilla tu mai La calentura en high O no sueltate conmigo y no estás A la puerta le puse seguro conmigo aventuró Y experimentó y en la cama me torturó Pero que demonia detrás de ese panty tenía la gloria Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello está volcándome Mi nombre gritaba aclamándome Yo no paré yo maltratándole Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello está volcándome Mi nombre gritaba aclamándome Yo no paré yo maltratándole Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro solamente por si Caso nos pilla tu mai La calentura en high O no sueltate conmigo y no estás persia Yo soy el Favo y je puta JBR Records My City Lo harmónico Yo soy AX Tú valentas que me mames Jay Music Jay Music El Favo y je puta Tu Favo Jambi Ajá Lo Futurama Lo Fave Music y el Favo G4 La Fama el Tal Mírame a los ojos y dime lo que piensas Sabes que te quiero, no te hagas la mesa ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime Quisiera darte un tiro en la cabeza Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor Le damos el amor hasta que salga el sol Qué rico Contigo me siento en Disney World Siempre Ferrari, no Lamborghini Yo Mickey, tú Minnie Protagonista Me sumbo dos piquis Te quito ese mini pantalón Con los ojos desabrocho el botón El Favo y je puta Baby, a mí me dicen Judini, contigo no pongo límite Esto es un amor de remate Si te vas y me dejas solo, espero que por mí te mate Y je puta Extrañándome en la nota, tú misma te mate A ti te pone mal mi chocolate Por mí tu chocho late Sin condón fue esa peste a látex Reconciliándonos rompamos el matre En mi vida un rompecabezas Empieza pa' que la pieza empate Amor no es presión, ven pa' que fumemos un bate Te voy a matar, después me mato a los Romen Julieta Pero antes quiero comerte completa Te encanta que te lo metas En mi bicho te vienes completa Te voy a matar, después me mato a los Romen Julieta Pero antes quiero comerte completa Te encanta que te lo metas En mi bicho te vienes completa Papi de puta Miran a los ojos y dime lo que piensas Sabes que te quiero, no te hagas la mensa ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime Quisiera darte un tiro en la cabeza Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor La amo el amor hasta que salga el sol Bien rico Contigo me siento en Disney World Contigo me siento en Disney World Como dice de la baby, tú eres la mejor Si estoy agitado, me calma como la mujer de Hall En diciembre te voy a llevar a ver la nieve a Nueva York Una vuelta por Manhattan Conmigo quemando la mata Las ganas de chingar también mata El mundo dice que eres mi gata Tú no sabes Porque contigo metí las patas Subí fotos al Instagram Te enteraron todos mis fans Las putas vienen y van Ya yo sé lo que ellas dan Estoy puesto pa' ti, date cuenta Baby Pichea lo que de mí quizás te cuentan El Favo hijeputa Jambi El Favo Sinfónico Sin foo Little Genium Genium Flow Futurama Adelante For Fave Music For Fave Music Sinfavo La fue mortal Dímelo a la Piva la droga Pa'l melón de ti je puta Dímelo Cristian Hmm C.R.C. John Lewis John C.R.C. Trio Five Dímelo Conti Latino Activo Salsa Cuñeta Cuñeta Se va O se queda Contigo Sinfave F Adelantao La vida me ha tratado mal Ahora to' lo pua' matar Bien parado me lo van a mamar Te tiramo' en un champa' El secreto ha escuchao' de la fal Tú sabes que no le vamo' a bajar Soy cantante Pero me respaldan to' los cantes Hijo de conmigo Contigo hacemos escante La llevo con respeto Como los de antes Y si no respetas pa' ti Me compro un tumbelefante Aparte del fulete Aquí hay mucho juguete endemoniao' Yo también me compré un 4-7 Me les tiro a sus kioscos Matamos sus tiradores Y nos quedamos con los cuadros Y los paquetes El problema es mi brazo El tatuaje Mike Cassiano Nosotros no jugamos Hijueputa vamos al grano Bacano Boricua Dominicano Me medico Y salgo a cazar los livianos El gordo a mi lao' Estamos bien volao' Ahora más que estoy paquiao' Se van por la bien nocao' Sus putas bellacas conmigo Y ni las he tocao' Te va a morir Si tiras pa'ca por el bocao' Me eres pescao' Pobocar y pelao' Todos los que hemos trabajao' Y tú los quieres regalao' Los vamos a dejar crucificao' Pa' que se crean Jesucristo' Y sigan por ahí con el pecho inflao' Y sigan por ahí con el pecho inflao' Por la venti playita' Y las margaritas Cuando estés quiqueando Te voy a salir a casa lorita' A ver si esta rabia se quita' Que tengo un nuevo juguete Que con él te hago el cerquillo Y te maquillo Cuatro lentas pa'l usuario Que recoja los casquillos A ningún hombre yo me la arrodillo Sin prendas te prendo Y te opaco el brillo Estos se creen loco' Nosotros somos demente De mí decían que yo no iba a pasar los 20 Yo tengo gente que por mí Te guindan de un puente Que hasta la hablando cabrón Jodió incoherente Pregúntale a Sigi Yo si soy real como Biggie Y tú lo que eres un traga leche Se lo mato como un Philly Estos mamabichos son bien Trilly Se les ven la cara Que fuman Campeche Mi tronco bota leche Pa' que tu jeba trague Después le doy black label Pa' que se enjuague Me compre un Me vamos a comprar Amas tío que iba la droga Veteo de negro Como le etiquete la botella Voy por ti pendejo No pongas la querella Veteo con una puta bella Y el vuelo que tiene es siete estrellas Pa' llegar a donde he estado He pasado mi via cruzi Tú no entiendes Esto es for fake music En Colombia tengo par de parces Con la UCI Yo no me caigo porque tu si Estamos activos en el trap house Comprale un pamper que están cagao A nadie más le voy aguanto un fau Por virau amanecen tirau Y dicen que andamos alzau Ya 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 que los feos están pendientes también esos cabrones Estamos haciendo música La gente que quieren que nos desenfoquemos Vamos pa' encima hijo de puta que lleve la droga el fau Hijo de puta Gizu A agarrarle el menos este hijo de la gran puta Bazuca Denle un crico Sinfónico Amativo Santurce en la casa Villapalmera Puerto Rico Puerto Rico 100x35 Bayamón Carolina Ponce Guaynao Fajardo Mayagüez Gracias a la juez que no me metí el pie Estamos haciendo música Hijo piedra Cuidado cabrón por ahí pendejo Ñejo Ñejo Con los millonarios y Nery Ro El problema Maquicastiano El nueve Cristian Si al si El dinero di que si Estos mamabichos no vengan pa' acá mamal